Mi nombre es Yane Mojica, soy dominicana y vengo por primera vez a Europa, pues estoy presentando en esta película una camarera. Trabajaba bailando en una discoteca como animación. Yo estaba bailando y Laura, que es la productora de la película, me conoció en la discoteca. Aliche vio la película mía, Dolas de arena, la vio y le gustó como yo trabajé, mi personaje también. Ahora estoy trabajando con Miu Miu y es un placer, un honor, trabajar con un grupo tan excelente, tan bueno, tan buena gente también. Las mujeres y los hombres, es lo mismo. Porque trabajar con mujeres y trabajar con hombres, trabajar con hombres es diferente, trabajar con mujeres es diferente porque nosotros las mujeres nos entendemos más que un hombre. nosotros las mujeres tengamos capacidad de trabajar igual que los hombres y ser un grupo de mujeres desarrollando ahora mismo el mundo. Porque hay un mundo que hay mucha gente que que no lo creen y no lo piensan, que también las mujeres trabajamos. Bueno, ahora mismo estoy trabajando con excelentes mujeres, con Alicia, con el grupo y yo me siento bien, me siento entre mujeres. Gracias. 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 Gracias.